Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, todo depende del momento en el que estén viendo este video, ok? Bien, y en este video lo que diría es no tanto reaccionar sino comentarles algo que dice este señor particularmente y es que es un poco, está dando mala información, está dando información equivocada en su video entonces vamos a intentar corregirlo, vamos a intentar explicar un poquito en qué se está equivocando, bien? Bien, este video es hablando de una tarjeta de sonido externa, en este caso que es una interfase de sonido no es una tarjeta de sonido externa primero que nada, es una interfase de sonido pero bueno esa parte ¿Cuál sería la diferencia? Una interfase de sonido es además de funcionar como tarjeta de sonido que es un DAC además tiene otros elementos más como sean entradas y como sean preamplificadores una tarjeta de sonido no lleva, no necesariamente, no tiene un preamplificador, por ejemplo ahí tendríamos la diferencia, una tarjeta de sonido que tenés tu computadora no tiene preamplificador no tiene una etapa de amplificación como si tiene una etapa de amplificación al estilo de que tiene una una interfase, ahí está la principal diferencia y tampoco una interfase suele tener más de un canal, bien? suele tener varios canales divididos cosa que una tarjeta de sonido no necesariamente tiene, o sea, la tarjeta de sonido tiene una entrada de micrófono y una entrada de auxiliar de punto esa es la diferencia, lo que todavía le está hablando no es una tarjeta de sonido externo sino que es una interfase pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice y vamos a ver en qué se equivoca vale? creo que esto queda bastante claro, no hace falta explicarlo mucho ¿qué es un DAC? esto es uno de los componentes por los cuales nosotros decidimos cambiar de la que viene con la placa base a una interfase de audio o a una tarjeta de audio interna bueno, ¿y qué es un DAC? un DAC son las iniciales de Digital Analog Converter, que es un convertidor de digital analógico es un convertidor que transforma las señales digitales en señales analógicas para que podamos escuchar a través de los altavoces o los auriculares das cuenta que el sonido que llega a nuestros oídos es analógico la información que se encuentra dentro del PC está codificada en ceros y unos para que el PC, para que el ordenador, el sistema lo pueda reconocer pero para que nosotros lo podamos reconocer tiene que ser convertido de digital analógico deciros que también existe el sistema contrario, ¿no? que es conversor de analógico digital que es el ADC, digamos, porque la voz que yo estoy emitiendo ahora mismo está en un formato analógico y para que pueda ser entendido por el PC y procesado debe ser convertido en señales binarias, en ceros y unos ¿vale? eso es un DAC y uno de los motivos por los cuales queremos cambiar nuestro dispositivo de audio de la placa base, nuestra tarjeta de sonido integrada, por una dedicada o una interfase de audio externa porque nos va a dar una mayor calidad en la mayoría de las ocasiones con respecto a este proceso y ahí viene, acá viene la parte para mí más complicada, el hecho de que, ok, vos me metraste que es un DAC un conversor analógico digital y digital analógico bien, vas a explicarte que tu tarjeta de sonido, como tarjeta de internet de tu computadora tiene un DAC, tiene un conversor analógico digital y un conversor digital analógico y en muchos casos, por ejemplo, en una tarjeta de gama media o gama alta suele ser de una calidad bastante decente bien, por ejemplo, mi computadora que es un Qualy 3 de segunda generación bien, es una computadora bastante viejita tiene un conversor analógico digital y digital analógico de 24 bits de 24 bits y hasta 192 kbs que es una calidad de muestreo, o sea, una calidad de audio bastante buena no es una cuestión de que el DAC interno de tu computadora sea malo y en todo caso, si tú lo que crees es que pretendes una mejor calidad de audio hay placas MADERS que tienen una mejor calidad de audio porque tienen unos condensadores dorados específicamente bien, unos condensadores que filtran mejor el ruido bien, y suelen tener una etapa o una placa separada una parte de la placa que está separada para aislar el ruido bien, no es una cuestión de que el DAC el DAC es, las computadoras no tienen un DAC de mala calidad de hecho, a día de hoy, lo más normal es que cualquier PC de gama media o de gama baja incluso, a día de hoy tiene un DAC, o sea, un conversor analógico digital y digital analógico de 24 bits, que es una calidad de audio bastante buena de hecho es calidad de audio de estudio bien, no es una cuestión de que el DAC de la computadora que tiene sea malo hay otras cosas por las cuales elegimos una tarjeta externa antes que la tarjeta en su nivel interna tengan en cuenta eso, no es por el DAC el DAC de una computadora ya le digo, esta computadora tiene esta es una computadora, digamos, de hace una computadora que tiene, ¿cuántos? 6 años, 8 años que salió originalmente y ya tiene una tarjeta de sonido aceptable no es una cuestión de la tarjeta de sonido es otro detalle que vamos a ver después por el cual, esto, el DAC no tiene nada que ver y esto que me digas, que una computadora barata, o sea que las computadoras no tienen buena tarjeta de sonido eso es, te lo acabas de inventar por eso ya le digo, a no ser que tú tengas una PC muy muy vieja que tenga una tarjeta de sonido de muy mala calidad a día de hoy, la mayoría de las computadoras usan sonido Realtek y los sonidos Realtek son, la mayoría de los chips de sonido Realtek son de 24 bits que es una calidad de audio buena, decente para lo que es grabar y para lo que es reproducir sonido la mayoría de los DAC de las tarjetas de audio la que viene en placa no son malas del todo, pero son bastante mediocres y bueno, en esto al final se traduce más calidad del sonido y ahí estamos en el detalle según tú, las que tiene la computadora no son malas, pero son mediocres y tú me estás hablando de una UMC 204 que es una placa que tiene un sonido mediocre la UMC 204 de Behringer es una tarjeta de sonido relativamente económica y sigue teniendo un sonido mediocre no estás cambiando o sea, incluso digamos una cosa hay detalles que tú no estás teniendo en cuenta y es que la UMC 204 HD tiene un detalle y es que cuando tú lo utilizas cuando tú querés utilizarla en la frecuencia de muestre de 192 KBS no funciona en 192 no funciona funciona hasta 24 bits 96 KHz básicamente es una limitante que tiene estás grabando en una calidad en este caso estarías grabando en una calidad inferior a la que tiene tu placa de sonido pero eso tú no lo decís porque tú seguramente no estás grabando intentando grabar en alta frecuencia el detalle es este cuando todo el momento de yo ya creo que ya he explicado en otros momentos y es que cuando tú estás grabando precisás grabar la mayor calidad posible para que al momento de editar y al momento de agregar efectos no se pierda tanta calidad y en este caso las euforias tienen ese detalle y es que muchas veces grabar en altas frecuencias o sea grabar en una con una calidad de audio muy alta no es viable no es viable porque introduce ruido entonces cuando tu computadora interna la tarjeta interna de tu computadora va a poder grabar 24 bits 122 kbs ya le digo el detalle no es el DAC la limitante que tiene la tarjeta interna de tu computadora no es el DAC después vamos a ver cuál es pero no es el DAC es un amp un amplificador puesto amp porque no me cabe amplificador ¿qué es un amplificador? bueno todo el mundo entiende por amplificador algo que aumenta la señal y bueno decir también que me disculpen todos los sibaritas del sonido yo últimamente me rodeo con muchísima gente que sabe muchísimo de audio y tampoco quiero meterme en especificaciones ni en definiciones muy técnicas porque puedo meter un poco la pata y yo intento explicarlo para la gente que no sabe definiciones sencillas tampoco entraré en muchos tecnicismos así que para decir que es un amplificador en términos muy genéricos es algo que aumenta la señal ¿no? todo el mundo la propia palabra lo dice es un amplificador pero lo que pasa es que nos centramos demasiado en que el amplificador solo haga eso pero realmente hay amplificadores que además de amplificar la señal colorean bastante la señal es decir modifican los graves los medios y los agudos y lo que ocurre es que al final el sonido está adulterado no viene como tendría que venir de manera original un buen amplificador amplificará señal no quitando ni añadiendo lo pongo aquí en claro nada solo el sonido puro tal como le entra le sale y esto ahí esta fue donde para mí más la amplificaste bien en este caso él está hablando de de que un DAC en este caso perdón una interfase de sonido suele tener un preamplificador bien suele tener un preamplificador y él lo que se está refiriendo es que un preamplificador tendría que tener una respuesta plana es decir que lo que entra es exactamente igual a lo que sale tú no estás teniendo en cuenta una cosa y es que al momento de tú estar haciendo una grabación siempre pretendes que tu voz que de tu voz se tomen determinadas determinadas características cuando tú vas a grabar tu voz vas a pretender que se escuchen determinadas características de tu voz y estamos hablando de una euforia pasa a explicarte que la euforia todo lo que sean las UMC en este caso de Behringer utilizan previos Midas y Midas es una marca o sea utiliza Midas es una marca que tiene un sonido predefinido Midas no tiene un sonido plano paso a explicarte esa esa interfase que tú tenés no tiene un sonido plano lo que entra no es exactamente igual a lo que sale Midas es una marca americana por lo tanto en este caso tiene un sonido típicamente americano es un sonido típicamente americano es un tonido en forma de V en forma de V corta que donde realza un poco los graves realza un poco los agudos y los medios los esconde un poquito hacia abajo eso es un típico sonido americano la la tarjeta de sonido que tú tenés tiene un realce tiene un sonido específico tiene el sonido de Midas bien la marca de sonido de Midas y la mayoría el 80% de por no decir todos las todas las tarjetas gráficas perdón todas las tarjetas externas o mejor dicho las interfaces suelen tener un previo que colorea el sonido esa es la gran diferencia entre una tarjeta de sonido y la tarjeta de sonido interna de tu computadora y la tarjeta en este caso la interfase externa que tú tenés un preamplificador que modifica o que colorea acorde a ese previo no son planos te puedo asegurar que no son planos los previos que trae una tarjeta Behringer o lo que traiga los que traiga Behringer lo que traiga Scarlett Focus Eye o no sé incluso cualquier otra marca no son planos no son planos tienen un determinado sonido en particular y por eso es que particularmente tú cuando grabás con el sonido interno de tu computadora no te gusta como suena porque tiene un sonido plano totalmente y el detalle es que en estudios de grabación se utiliza particularmente que el sonido sea determinado o sea cuando tú así como cuando tú enchufas una guitarra yo enchufo una guitarra una guitarra eléctrica a un amplificador pretendo que ese amplificador me coloree la guitarra de una forma determinada ¿bien? si tú utilizas tú utilizas hay gente que utiliza Fender hay gente que utiliza Gibson hay gente que utiliza Fender o gente que utiliza Marshall porque le gusta cómo modifica el sonido en la voz lo que tiene que ver con la voz pasa lo mismo cuando tú conectas un micrófono a una interfase y esa interfase lo conectas para grabar pretendes que tu voz tome determinados rangos eso lo puedes hacer desde la parte de igualización o lo puedes hacer desde la propia consola ¿bien? así es como funciona se ve que tú nunca nunca intentaste grabar una voz a nivel profesional o en este caso intentaste dar de meter unos matices ya ni siquiera a nivel profesional yo particularmente ya les dije a mí lo que me encanta yo tengo esta la esta consola Jenny que yo tengo la consola Berning que yo tengo me encanta por la forma por el sonido que le da particularmente a mi voz siempre el preamplificador de una tarjeta de sonido externa en este caso tanto una tarjeta de sonido externa o una interfase siempre va a colorir tu voz ¿bien? y eso no implica o sea que estás confundiendo las cosas que algo no sea plano no implica que tenga calidad sonora ¿bien? muchas veces lo que pasa es que en estudios de grabación tú cuando estás grabando en un estudio de grabación pretendés que determinados en determinados momentos pretendés una respuesta plana para posteriormente en la producción sí modificar ese sonido pero por lo general eso se da más en la salida o sea que tú tenés en un estudio de grabación tú vas a tener unos parlantes que sean planos para que no haya ninguna modificación por parte de los parlantes pero al momento de que tú estás entrando o grabando o una voz o un instrumento vas a pretender que ese instrumento suene de una forma determinada si no es muy fácil a ver yo intenté probar grabar guitarras españolas ¿bien? con micrófonos internos que no tiene o sea con el sonido interno de la computadora que es plano y suena horrible suena horrible porque toma todas las frecuencias del mismo modo ¿bien? ahora tú grabás esa misma guitarra con un un amplificador que tiene un defecto ya tiene una marca determinada del sonido y vas a notar eso vas a notar en el caso de que tener por ejemplo decía ese previo esa esa que está hablando él que es la Euphoria VMC 204 tiene previos mida la mía tiene previos genics los premios genics son british entonces en mi caso es al revés el previo british lo que hace es que hace un realce en los medios y recorta los agudos y los graves entonces le da más cuerpo es un sonido con más cuerpo es un sonido como más un poco más nasal si vamos al caso pero en mi caso a mí me gusta el sonido que le da y yo si grabo una guitarra con un previo midas por un lado y después grabo la misma guitarra con un previo genics que es un previo british van a ver que el sonido de la guitarra haciendo lo mismo va a ser diferente cuando tú utilizas una tarjeta de sonido una interfaz de sonido externa lo que tendrías que buscar puntualmente es eso tendrías que buscar que el sonido se enmascare de una forma determinada y eso no determina que la calidad sonora sea mejor o peor no simplemente tú estás estás dándole preponderancia a determinadas frecuencias al momento de grabar para que o sea al momento de grabar dar un sonido específico cuando tú grabas de forma plana el detalle es que va a sonar horrible te puedo asegurar que un yo te pongo a un guitarrista que tengas una buena una experiencia con con equipos de audio y le pongo un un equipo un amplificador plano y se va a querer matar esta guitarra suena horrible el previo suena horrible ¿por qué? porque no hay ningún enmascaramiento es al revés de lo que tú estás diciendo al momento de grabar siempre necesitas un enmascaramiento determinado para dar un matiz al sonido ¿bien? conjuntamente con el lo que se traduce es una mejor calidad sonora bueno vamos con las conexiones de la parte frontal empezamos por la parte izquierda aquí tenemos dos entradas combo que son ven a lo que me refiero aquí dice midas estos son previos midas si fueran planos como él dice si realmente fueran previos planos no tendría esta marca aquí de midas este midas implica que los previos que utiliza en esta colección son previos midas y son previos que ya tienen una coloratura específica ¿bien? esto particularmente era lo que yo quería comentarle básicamente vamos para este lado y esto era lo que yo quería comentarle está equivocando se está equivocando al momento de hablar de esto se está equivocando el detalle es yo cuando al momento de elegir un al momento de grabar yo busco vamos a ver acá vamos a venir para acá yo al momento de grabar busco o sea una persona que al momento de grabar una voz o un instrumento busca que ese sonido se modifique yo ya le digo particularmente ustedes intenten grabar con un previo plano totalmente que son difíciles de encontrar pero los hay ¿bien? y van a ver que la voz basada por ese previo plano no va a tener una buena calidad de audio o no te va a sonar lindo ahora intenten grabarse con un previo que ya tiene un rango determinado de frecuencias que o sea en este caso ya le digo un previo Genix o sea un previo típico británico o un previo típico americano y van a ver que esa voz va a resaltar determinadas frecuencias en mi caso por el tipo de voz que tengo y por el sonido que yo busco un previo británico es el que más me sirve porque hace un realce en las frecuencias medias que es lo que yo que es lo que yo pretendo y si bien corta un poquito los graves yo después en postproducción subo nuevamente esos graves entonces yo logro un sonido en mi voz para que tengan una idea por lo general sería que ya les decía que estaba formado el sonido en forma de B que tenés los medios escondidos los agudos y los altos resaltados y después tenés el británico que sería al revés medios y agudos recortados y en forma de B invertida básicamente o sea los medios resaltados y los graves y los agudos recortados yo lo que suelo hacer es que cuando en postproducción yo agarro esos esos bajos que estaban recortados lo subo un poco más entonces me quedaría formando una especie de una especie de pinito bien lo que yo hago básicamente es eso es recortar las frecuencias agudas para que mi voz no tenga tanta estridencia a mi no me gusta un sonido estridente por eso que particularmente a mi a día de hoy se me haría muy difícil salir de esta interfaz de sonido porque esta interfaz de sonido me da el sonido que a mi me gusta yo tengo pensado hace mucho tiempo comprarme otra interfaz de sonido pero detalle es ese es que no he encontrado hasta el día de hoy no he encontrado ninguna otra interfaz de sonido que dé ese sonido que a mi particularmente me gusta bien y esto más o menos era para dondear eso en cuanto a entonces cuál es la diferencia si no es la calidad de audio cuál es la diferencia entre una interfaz de sonido y una tarjeta de sonido interna bueno hay varias la primera los previos o sea que el hecho de que tengas un previo que que ecualiza tu voz de una forma determinada o sea el preamplificador y otra otra razón bastante interesante de que tenés para el momento de comprar una interfaz de sonido externa es las conexiones bien es decir que el hecho de que yo primero que nada sería el phantom power que el sonido no va a tener phantom power pero después el hecho de que yo puedo conectarme un micrófono de buena calidad o sea en este caso mi interfaz tiene una entrada para micrófono bien tiene una entrada para micrófono por canon y además tiene entradas de auxiliares bien las conexiones la principal diferencia entre hay entre una tarjeta de sonido interno de una computadora y una tarjeta de sonido externo son las conexiones y en este caso o sea sería resumiendo las conexiones o sea el hecho de que podés conectar un cable canon el phantom power que sería en este caso la limitación para micrófonos que lo requieran o sea que requieran un montaje extra y en este caso el hecho de que tienen un preamplificador que no es plano o sea en este caso sí el preamplificador interno de tu computadora sí es plano y por eso suena así por eso suena tan mal y ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego